Fácil, delicioso y muy nutritivo. Saludos y bendiciones queridos amigos. Hoy vamos a preparar un exquisito arroz con atún. Una receta muy sencilla de preparar y con muy pocos ingredientes. Empecemos. En una sartén o en un wok ponemos a calentar un chorrito de aceite del mismo atún. Esperamos que se caliente un poco y ahí vamos a poner a sofreír un poco de cebolla larga. Esta cebolla es excelente para este tipo de recetas. Sazonamos este refrito con un poco de pasta de ajo. Le incorporamos también un poco de comino. Esto ya empieza a oler delicioso. Aplicamos también un poco de sal y por último para darle ese toquecito picante, pimienta. Empezamos a integrar todo hasta que la cebolla suelte su delicioso sabor y se junte con el sabor de los condimentos. Una vez listo agregamos media taza de alberja y media taza de zanahoria precocida. En este punto le incorporamos también 150 gramos de atún. De preferencia que sean lomitos enteros ya que tienen un mejor sabor. Si ustedes desean ponerle más cantidad de atún pueden hacerlo. Continuamos desmenuzando un poco los lomitos de atún. Listos los ingredientes. Vamos a integrar todo. Salteamos unos 3 minutos a fuego alto. Si no pueden saltear pueden sofreír normalmente como se sofríe un refrito. Hacer un plato muy fácil y rápido de preparar. Esta receta es la favorita de muchas personas que no disponen de mucho tiempo o que quieren preparar algo rápido. Continuando con la preparación ahora le agregamos 3 tazas de arroz cocido. Para que les quede bien graneadito utilicen arroz viejo. Incorporamos también media taza de maíz dulce precocido y ese colorcito obscuro brillante le vamos a dar con 2 cucharadas de salsa de soya obscura. La salsa de soya obscura es la más espesa. Si ustedes desean más obscura pueden ponerle un poco más. Eso ya depende del gusto de cada persona. Subimos la intensidad de la llama y vamos a empezar a integrar todo. Así se nos mezcla muy bien los sabores y aromas. Los colores de los vegetales se nos distribuyen muy bien dejándonos un platillo visualmente delicioso. Como decíamos antes si desean un poquito más obscuro pueden agregarle un poco más de salsa de soya. Y como podemos ver este arroz con atún está listo. Lo hemos preparado en menos de 20 minutos y nos quedó como para chuparse los dedos. Una vez listo es hora de servir y degustar de esta delicia. Lo hemos acompañado con un plátano frito y unas rodajitas de aguacate. El complemento perfecto. Gracias por acompañarme en este video. Les invito a unirse a mis redes sociales. Ayúdenme compartiendo para llegar a más personas. Me ayudarán mucho. Buen provecho y nos vemos en un próximo video. ¡Provechito!